buenos días soy david de mares billar y hoy os voy a enseñar un piso para alquilar en mataron la zona del regla que es un apartamento precioso como podéis ver estamos en la zona de la azotea con una piscina con vistas al mar espectacular espero os guste bien pues vamos a conocerlo tenemos dos ascensores de acceso puerta de entrada y nos encontramos con un bonito definidor vale tenemos aquí espacio para un mueblecito pensar que el piso se va a alquilar sin muebles vale quedarán los armarios y también la nevera y los electrodomésticos de obra vale bueno empezamos con habitación principal aquí tenemos un armario de cuatro cuerpos que dará también toda la iluminación y los stores y aparte aquí hay otro espacio para poner también otro armario cama de matrimonio y tenemos salida a la terraza que después la vemos con más calma porque es súper bonita y súper grande vamos a dar una vuelta para ver otra perspectiva de la habitación fantástico un piso que me encanta de verdad es a veces hay viviendas que entras y bien pero está te crea una sensación súper bonita el baño un baño muy chulo también muy cómodo con una buena ducha esquinera como ampara de cristal váter y el mueble de lavamanos esto evidentemente va a quedar todo como lo veis vamos a por la segunda habitación una habitación individual amplia que ellos están utilizando como despacho como espacio de despacho de pintura de ocio vale y este armario va a quedar va a quedar este armario entonces aquí podríamos poner perfectamente este armario y una cama individual vale y entramos a la zona guau la zona comedor esta mesa con dos tamburetes también va a quedar y después tenemos aquí a la izquierda la zona estar súper chula unos ventanales enormes con unas vistas a la montaña preciosas y la cocina concepto abierto que tiene lavavajillas panelado quedará en cimera horno tenemos también la nevera lo que no va a tener es la lavadora perfecto otra visión y vamos a ver la joya de la corona que es la terraza guau una terraza estas de verdad preciosa amplia tenemos una zona para poder poner una buena mesa una zona de chill out detrás tenemos una zona así cubierta para poder tender o tener alguien algún tema de limpieza la zona mirador con vistas al mar vale y el resto de balcón vale que es el que accedemos desde esa parte del salón y desde la habitación principal y desde aquí ya veis que las vistas al mar son súper bonitas bien pues vamos a ver la zona comunitaria la parte esta de piscina increíble las vistas que tiene una piscina con unas escaleras súper cómodas para entrar y para poder disfrutar de vistas al mar mientras te estás bañando aquí tenemos una pérgola y más al fondo en la parte de atrás también hay otra pérgola con unos con unos bancos para poder tomar el fresco o el sol en el invierno y tenemos también incluida una plaza de parking para coche y también para moto como podéis ver aquí cabe perfectamente un coche amplio hacemos un poquito de zoom así como la mente y al lado la moto sin problemas y muy fácil de acceder y aquí tenemos lo que es la rampa de acceso justamente delante bien pues espero os haya gustado ya sabéis que todo nuestro equipo está para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis hasta pronto